Gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven. Con estas palabras, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Novoa, animó a su pueblo y aceptó su victoria. Por su parte, su rival en esta segunda vuelta, Luisa González, felicitó al candidato electo luego de los resultados. A los que no votaron por nosotros, también nuestras felicitaciones, porque ha ganado aquel candidato que eligieron. Con esto, el país tiene un nuevo panorama político, porque además se convierte en el presidente más joven en la historia del Ecuador. Yo creo que estas elecciones tienen un mensaje importante, y el mensaje es déjenos en esta oportunidad y permitan que esta generación intermedia de chicos entre los 25, los 45, los casi 50 años, trabajen. Y en las calles, este es el sentir ecuatoriano. Esperemos que este muchacho recién viene, que sea con manos limpias. Yo no voy a poder tener buenas intenciones, pero ¿de qué están rodeados? Pues de un sistema corrupto. Luego de los resultados, los festejos no faltaron. En Guayaquil, cientos de personas llenaron las calles del centro de la ciudad. Un panorama similar se dio en otras tres provincias. El presidente electo, Daniel Novoa, no ha dado declaraciones y está reunido a puerta cerrada con su equipo de trabajo. Está previsto que este martes viaje a Quito, a la capital, para un encuentro con el presidente Guillermo Lazo. Esto como parte del proceso de transición. Desde Guayaquil, Ecuador, Estefanía Arias, Noticias Telemundo. Estefanía Arias, Noticias Telemundo.